hoy os traigo veganes una receta muy sencilla vamos a hacer un hummus pero no un hummus cualquiera lo vamos a hacer de remolacha que le va a dar un color muy muy bonito y además un sabor muy muy rico y que lo podéis poner en muchos tipos de elaboraciones distintas o servir simplemente como un aperitivo así que nada veganes empezamos y los ingredientes para esta receta son garbanzos cocidos remolacha cocida o asada cilantro comino pimentón picante sal un diente de ajo y zumo de limón y con estos ingredientes tan sencillos comenzamos la receta y el primero comentaros que yo voy a usar remolacha cocida para hacerlo simplemente en un cazo con agua la cocéis hasta que pincháis con un cuchillo y veis que está tierna simple tan sencillo como eso si la vais a hacer al horno a 180 grados en papel de aluminio bien cerradita durante una hora y media antes de que se enfríe le quitáis la piel y tenéis también elaborada ya la remolacha así que vamos a comenzar esto es muy rápido en un vaso largo para triturar vamos a coger la batidora y vamos a añadir los elementos tan sencillo como eso pero queda un entrante muy muy atractivo y muy muy rico entonces añadimos añadidos la remolacha vamos a empezar añadiendo dos trocitos vamos a añadir también también el ajo para que vaya cogiendo un poquito vamos a añadir el zumo de limón para que ayude al triturado ahora vamos a seguir añadiendo le vamos vamos a coger vamos a añadirle ya las especias tanto el cilantro como el comino como el pimentón picado el pimiento picado podéis añadirle menos si queréis o más eso ya es a gusto un poco de cada uno también podemos añadirle ya la sal seguimos titulando pues nada titulado un poquito más y ha quedado perfecto no hay que añadir nada más si queréis si queréis un poquito más de textura o menos más líquida el mismo agua de la cocción la podéis usar o incluso añadirle un poquito de aceite de oliva virgen extra como queráis en este caso yo no le he añadido nada porque creo que ha quedado una textura perfecta así que ya simplemente para emplatar este aperitivo también aperitivo y os digo también se puede esto es perfectamente este hummus también se puede usar pues para para otro tipo de elaboraciones incorporar la otro tipo de elaboraciones lo podéis acompañar con unos bocaditos de de soja en vez de hacer albóndigas podéis hacer unas tiritas y son como unos bocaditos de soja podéis hacer muchas cosas veganas con este tipo de elaboraciones la verdad es que es muy agradecido está riquísimo y es muy 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 sano fijaos realmente los poquitos los poquitos ingredientes que hemos usado todos muy sanos y muy naturales bien lo que le vamos a añadir ahora es un poquito para darle un toquecito le vamos a añadir un chorroncito muy pequeño de aceite de oliva así unas gotitas para que le dé un toque un toque aromático y además un color también en la presentación muy curioso luego le vamos a espolvorear un poquito de sésamo que también le va a venir muy bien sésamo tiene un sabor genial su aceite es una maravilla eso es y ya por último pues para terminar la presentación fijaos que es fácil también le podéis espolvorear un poquito de perejil o de cilantro fresco yo he añadido o sea a esta receta le he puesto cilantro molido porque no tenía cilantro fresco que es lo suyo pero si tenéis tanto fresco muchísimo mejor igual que el comino el comino es comino molido vale no vayáis a echar comino en grano porque entonces eso estorba mucho a la hora de comer es muy desagradable le ponemos aquí unos nachos y ya tenemos aquí nuestro plato para presentar bien pues sin más para despedirnos vamos a hablar con alexa alexa que es la remolacha la remolacha es una planta anual de tallo grueso alto recto y ramoso con hojas ovales grandes nervios rojizos y pequeñas flores su raíz es carnosa y comestible de ella se puede extraer azúcar fijaos la remolacha es muy sana es muy buena tiene vitamina c ácido fólico tiene magnesio tiene potasio además es es una hortaliza de la que se aprovecha todo se aprovecha la raíz y se aprovechan también el tallo y las hojas para cocina e incluso como veis también se saca el azúcar de remolacha y además da unos tintes geniales con esto podéis decorar también los platos y os quedarán espectaculares así que yo creo que he batido el récord de la receta más corta y con esta alegría el despido de vosotros venga un saludo alexa 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 Gracias por ver el video.